Oye, este pan no esta muy bueno. Apenas cabe en el pan, en la pechuga. ¿Qué le ha hecho hoy? Salsita tatamada, tomatito. Una salita que pique y otra que no pique. Mayonezita. ¿Ya cuánto tiempo tiene Eduardo vendiendo? Llejamos los 6 años aquí. Dándole. Llejándome ya varios años ya. Ketchup, queso. Con cebollita. ¿Qué precio tiene? $3.50. Esta salsita esta buena, tiene pepinito. A ver. Negra para ceviche también. También cevichera, pero mira. Ahora jatoquera. Esta salsita esta brava. Lito licuado. Mira. Chupotle. Órale. También. Algo que pique bien. No, pero mira. No, pero es un chilito. Es un chilito, ¿por qué?